Juan Eduardo Vila Cruz, vocal del Registro Federal Electoral del INE, dio a conocer que el módulo para la entrega y trámite de la credencial de elector sigue en funciones con guardias, ya que parte del personal se encuentra disfrutando de vacaciones. Mira, en lo que se refiere al módulo, ya estamos en el periodo de vacacional. Nosotros tenemos la instrucción de tener a los compañeros de módulo en periodo vacacional del primero de julio al día último de octubre, de manera escalonada. Son 24 personas que ya están de manera escalonada tomando sus dos semanas de vacaciones. Pero el módulo sigue trabajando de manera normal, un poquito abajo la capacidad que tiene, pero de manera normal. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 7.48 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 3.48 de la tarde. Esa es la instrucción que tenemos para los módulos. En lo que se refiere al administrativo, el periodo de vacacional es del 30 de septiembre al 14 de octubre. Ahí sí no va a estar nadie, nadie, nadie del administrativo, pero el módulo va a seguir trabajando en ese mismo periodo. Para concluir, Vilacruz dijo que en periodo vacacional no se baja ni aumenta la visita de ciudadanos, sino que se mantiene la atención semanal de un promedio de 3.000 personas. Sin embargo, esto sería un 40% de la capacidad real del módulo, ya que bien se podrían atender unas 6.000 personas por semana de manera sobrada. Con información de Iván Certuche, imágenes de Salvador González para Liderweb, César Cruz.